A través del abogado defensor, luego de tratativas y también de tareas de investigación de la Unidad Regional Capital, con personal policial de jefatura de zona 3, se ejerció presión en los familiares, también con medidas judiciales que se realizaron. Tal es así que en el transcurso de esta mañana, su abogado defensor lo presentó en comisaría sesional tercera a una persona sindicada como autor de dos homicidios y tres personas heridas en jurisdicción de comisaría novena, más precisamente en barrio Las Palmeras. En estos momentos se está procediendo a identificarlo y poner inmediatamente en conocimiento a la Fiscalía de Homicidio sobre esta situación. Asimismo, ya estando a disposición de la justicia, en estos momentos está siendo filiado datiloscópicamente para poder tener sus antecedentes. Es mayor de edad y en estos momentos, como les digo, está ya bajo la custodia del personal policial de comisaría tercera e inmediatamente, cuando se presente la división de homicidios, conforme a lo que disponga la Fiscalía, se procederá a alojarlo en este lugar o donde ellos dispongan. Gracias. 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 Gracias.